Vamos a por la última participante. Ya sabéis que bueno, deciros y recordaros que tenéis que traer para la final, los que queréis en la final, cuatro pistas, cuatro pistas diferentes, cuatro temas. Elegid los mejores cuatro temas que tengáis y pasarlos a Inma, aquí a... Y una foto. Y una foto, porque quieren cuatro temas. Entonces elegid los más potentes, los que mejor sepáis y los que mejor os salga. Pero cuatro temas, recordad, antes del 25 de este mes. Cuatro temas que estará a disposición Inma para recogerlos, para que lo sepa. Y bueno, vamos con la última participante de este penúltimo concurso del KVC. Y damos paso a Sonia García. Buenas noches, Sonia. Hola. ¿Quién os vas a hacer el broche final? ¿Qué canción vas a hacer? La Titanic. La Titanic. Pero sin el... Guaperas, ¿no? Sin el Guaperas. De hecho, he puesto uno así. Bueno, os dejo con la última participante. Muchas suertes, Sonia. Muchas gracias. 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 Gracias.